Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones lograron la detención de dos delincuentes que asaltaron una tienda 7-Eleven en el exclusivo sector de privada del Vergel. Los delincuentes se apoderaron de diversos paquetes de cerveza y dinero en efectivo luego de amenazar a las empleadas simulando que portaban un arma de fuego. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado la identidad a los delincuentes debido a que están siendo interrogados. Ah, ¿un asalto? Un asalto. ¿No vieron nada ustedes? Sí, vimos que había patrullas. Había patrullas, había dos ojos en la fría, pero se traían botones como de campada. Ah, ¿cuántos se llevaron? Como a dos. ¿Cuántos? A dos. ¿Cómo eran los sucesos? Como delgadillos. ¿Delgadillos? Sí, 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 sí Gracias por ver el video.